¿Qué pasa si el minarquista es libertario? Que usa agresión o que usa elementos de poder en sus relaciones. Entonces, en ese aspecto es éticamente malo, para el libertario es éticamente malo. Lo que pasa es que algunos libertarios admiten, por ejemplo, Ayn Rand en su momento, Randall Holcomb, más recientemente, o por ejemplo, Nozick en su Anarquía, Estado y Utopía, aún viendo el Estado como malo reconocen que es casi como inevitable que exista esa institución. Entonces, por eso lo admiten. Aun admitiendo que es malo, admiten que es necesaria que exista esa institución. O que es necesario o que volvería a surgir otra vez. Y esa es mi discrepancia con ellos. Pero no es que no sean libertarios. Pueden ser libertarios, solo que los libertarios los hay que admiten la existencia del Estado o la consideran imprescindible por algunas funciones, mientras que el anarcocapitalista, por lo menos teóricamente, no lo admite. No admite esa cosa. Cuando digo esto, estoy diciéndole una cosa. El anarcocapitalismo no solo es un programa político o un programa social. No es que no hay una sociedad anarquista de diseño a la cual haya que llegar. Sino que también es un programa teórico, de investigación teórica. Porque nos obliga, uno, a ver cuáles son las alternativas al Estado en todo lo que él presta. Dos, ver aquello que presta supuestamente de forma inequívoca, si podría ser prestado. Y nos obliga, de otra forma, no violenta, digamos, no usando la violencia. Y tercero, nos obliga a hacer arqueología intelectual. Arqueología quiere decir que buscar, por un lado, cómo se hacía en otros sitios, o cómo se hace en otros sitios, o cómo se hacía en otros tiempos para prestar estas funciones que hoy día el Estado presta. Nos obliga a pensar o investigar, o cómo podría hacerse hoy. O sea, es un programa teórico también. Nos sirve también como un benchmark, como una forma de comparar. Nos sirve cómo se hace en el Estado y cómo es hoy. Cómo funcionaría sin Estado y cómo funciona hoy. Cómo funcionan otros tiempos sin Estado y cómo podría funcionar hoy. Más bien, es un programa también teórico. Yo pienso que antes de hacer ningún programa político, ningún movimiento social, hay que pensar cuáles son las soluciones posibles. Y eso nos obliga, claro, nos obliga a estudiar mucho. Cuando yo era liberal, o tuve una etapa así, liberal, claro, yo cuando había un problema teórico, por ejemplo, ¿quién atenderá? ¿Quién hará las carreteras? Mítica pregunta, ¿no? ¿Cómo se prestarían sistemas de justicia en una ciudad sin Estado? ¿Cómo se prestarían sistemas, por ejemplo, de defensa en una ciudad sin Estado o de seguridad? Lo fácil es decir, eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado. Es lo cómodo y es incluso lo razonable, digamos, en el discurso político actual. Si no, queda uno como un raro, como un extraño, como un loco. Lo difícil es, a ver, aquí tenemos un problema, que es el de la seguridad. ¿Cómo se prestaba en otras sociedades? ¿Cómo se podría prestar a día de hoy? Se podría prestar sin Estado, pero eso no se obliga a estudiar. No es lo cómodo. Lo cómodo es decir, no, pero eso que lo haga el Estado. ¿O quién atenderá a los enfermos? Que lo haga el Estado. No. Claro, pero el problema es un problema teórico. Si el Estado puede hacer bien algunas cosas, ¿por qué no puede hacerlas todas? Es decir, si el Estado puede prestar seguridad, ¿por qué no puede hacer galletas también? ¿Por qué no puede hacer corbatas de lazo? ¿Por qué no? Pues claro, ahí está el problema teórico. Hay que ver cómo se hacía en otras épocas. Y eso, claro, nos obliga a estudiar historia, nos obliga a estudiar derecho comparado, nos obliga a sistemas políticos antiguos, cómo hacían, cómo funcionaban, sistemas incluso de defensa que había en otros sitios. Hay uno muy bueno, que es el de Kili, sobre la guerra en los pueblos antiguos, que es muy interesante. Y claro, pero no se obliga a ver cómo hacían. Sí, señor. Pero claro, eso le da trabajo. Lo cómodo es decir, no, ¿qué lo haga el Estado eso? Además, eso parece lo razonable. El otro parece una locura. No. Hasta que empieza a ser verdad. Y empieza a ser verdad. Como decía Schumpeter, Schumpeter en un trabajo clásico que se llama La crisis del Estado fiscal, dice que no hay nada en la historia que no haya sido prestado por el Estado. Y pero tampoco hay nada en la historia que no haya sido prestado por el mercado. Nada. Entonces dijo esa frase que está allí, me hizo reflexionar mucho. Claro, hay que ver. Y hay que ver. No, sino como programa de investigación. Ese es el interés de la teoría. Porque si no, es muy cómodo. Perfecto, profe. Muy claro, muy claro. Normalmente yo suelo ver que algunos, me he topado con algunos minarquistas que suelen afirmar que la Constitución y que las reglas pueden ser como una especie de correas de cinturón que apriete al Estado y no lo deje crecer. Sin embargo, si miramos los Estados modernos actuales, han crecido de manera desmesurada. ¿Cree usted que la Constitución ha fracasado en ese aspecto? La Constitución es un documento político. Claro, en mi opinión, ha fracasado. Porque la Constitución es un documento político. Y quien interpreta la Constitución o quien la ejecuta es parte del aparato del Estado. Es un viejo debate, por ejemplo, que plantea un filósofo político recientemente fallecido, que se llama Anthony Villasay, en su libro sobre el que se llama el Estado, nos plantea la idea de que es imposible la división de poderes dentro del propio Estado. Sino que el Estado es uno. Muchas veces, yo digo que el Estado funciona en la anarquía que es entremezclado. Es decir, que no hay una diferencia taxativa entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Sino que muchas veces los miembros son los mismos. O pasan de un sitio para otro o están directamente implicados en la gobernación. Entonces, es muy difícil separarlos. La prueba está en la Constitución americana. Teóricamente es una Constitución pequeñita, norteamericana, llena de cuatro principios. Pero que a través de lo que le llaman ellos la interpretación viva de la Constitución, la adecúan a los tiempos. Y van creciendo un montón de políticas. Así que seguramente no estaban previstas por el legislador. De ahí que haya movimientos filosóficos dentro de los teóricos del derecho americanos, de volver a la interpretación original de la Constitución. No la interpretación que le llaman ellos viva. Porque la Constitución, los que la hacen, la pueden cambiar. O no la pueden ejecutar. Coja la Constitución de su país o coja la del mío. Aquí hay muchas cosas que no se cumplen. Lo que viene allí en el papel. ¿No? Porque no son capaces. O no quieren o no pueden. O cuando les interesa, pues le cambian el sentido. Por ejemplo, la Constitución americana tiene una cosa, una frase que es to promote general welfare, promover el bienestar general. De esa frase, de esa frase, partiendo de esa frase, los legisladores construyeron un estado de bienestar americano. Cuando es una frase, pues declarativa. Es una frase que no quiere decir nada. Quiere decir que estemos todos bien, infelices. De esa frase, promovieron, justificándose en eso, todo el estado de bienestar americano. Pero claro que no funciona. ¿Quién hace cumplir la Constitución? Es un viejo problema que ya planteaba Carl Smith, el viejo filósofo político en los años 30. ¿Quién hace cumplir la Constitución? Sí, sí. Es muy cierto, profesor. Sí. Teniendo cuenta que el profesor en varias ocasiones se ha podido declarar no solamente como un libertario, sino como un conservador, me gustaría saber si es necesario que los libertarios adoptemos algunas ideas conservadores para preservar un orden social sano o simplemente con defender la propiedad privada ya es más que suficiente. Bien. Es una condición imprescindible, defender la propiedad privada. Pero vamos a ver, el liberalismo, como el liberalismo, es una ideología de proceso. Me dice que yo no lo puedo agradecer a usted y que usted no me puede agradecer a mí. Es una ideología con respecto a los demás. Pero no nos dice cómo llevar la propia vida. Ni nos informa de cuál es la forma de vida, digamos, que puede generar una sociedad más o menos estable y una sociedad más o menos próspera. Obviamente, por ejemplo, el libertarianismo no prohíbe a nadie que se drogue ni que se emborrache. Pero yo siempre tengo una sociedad de borrachos y de drogados, pues no creo que sea muy próspera. Sí, señor. Sí, pero es que el libertarianismo solo nos dice que yo no le debo agradecer a usted ni le tengo que decir a usted cómo vive su vida. Y ahí estoy de acuerdo. Es necesario algún tipo de filosofía complementaria que nos diga cómo vivir nuestra propia vida. Y ahí, por ejemplo, la importancia de los valores éticos fuertes o de las religiones o de ese tipo de principios que yo llamo valores conservadores, que sí que ayudan. Pero no son coercitivos. Pero sí que una persona debe ser coherente y asumirlos en su propia vida. Pero, desde luego, sin ponérselos a los demás, ¿no? Por ejemplo, comunidades, es un ejemplo, ¿no? Comunidades casi sin Estado, tipo Quaker o tipo Amish o tipo Políticos, son sociedades que sin Estado o sin Estado tienen valores morales muy profundos, los tienen muy interiorizados, ¿no? Y a partir de ahí, pues se generan sociedades estables y sociedades prósperas. Que eso no le gusta a todo el mundo. ¿Está de acuerdo? Puede vivir de otra forma. Pero lo que está que decir es que sin esos valores es muy difícil que se genere algún tipo de sociedad próspera en valores de trabajo, de ética, de ahorro, de este estilo, ¿no? Que están, pues pueden estar en éticas, en valores éticos, pero normalmente se transmiten a través de las religiones. Eso lo explicó muy bien Hajiq en la falta de la arrogancia. La religión como una institución o una instancia que transmite valores, digamos, de triunfo a través del tiempo. Que educa en valores de éxito a través del tiempo. Esa es la idea de la institución. De toda la escatología, de todos los premios y castigos, de todos los valores que traen. Entonces, voy a decir, Hajiq, que más o menos quien cumple los mandamientos, pues le va bien en la vida. Eso no quiere decir que tengo que creer en ellos, ni eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero desde luego quien cumple los mandamientos y lleva una vida o algo, normalmente las sociedades que lo siguen acostumbran a ser más prósperas que aquellos que no lo siguen. Esa es la idea. Pero claro, el libertadismo está cojo sin algún otro tipo de valor que lo secunde. Sí señor, sí señor. Estoy totalmente de acuerdo con sus afirmaciones y pues me parece que es bastante interesante poder rescatar alguna que otra idea de los conservadores. Pues porque le da también como una ética y una moral que le permite a uno convivir como en comunidad. Y llevar una vida de progreso estable y tranquila y próspera, ¿no? Sí, sí. Ya sería muy profundo. Por ejemplo, los valores conservadores son valores que favorecen, por ejemplo, mucho el tiempo. La preferencia temporal, que reducen mucho la preferencia temporal y por lo tanto llevan a sociedades más o menos estables, ¿no? A mí me gusta mucho incidencia en cuanto al tiempo, ¿no? Y del valor del tiempo. Es una cosa que me he oído hablar mucho de eso. Las sociedades prosperan más o menos en la medida en que reducen su preferencia temporal. Esto es, en la medida en que piensan cada vez a más largo plazo y menos a corto plazo. Los procesos de civilización son procesos de reducción a la preferencia temporal. Es decir, que usted pueda calcular cómo va a ser usted cuando tenga una media edad o cómo puede ser cuando usted sea anciano. Que pueda prever más o menos eso y que empiece a pensar ya, por ejemplo, a prever su jubilación, a llevar una forma de vida que cuando usted sea mayor o que usted esté más débil, que pueda tener una serie de riesgos. Eso no le lleva. Pero es una sociedad estable, unos valores estables, ¿no? Una forma de relacionarse con los demás estable, pacífica, etcétera, ¿no? Y le lleva a usted, por ejemplo, a sacrificar su instinto de consumo y a consumir menos hoy para tener más el día de mañana. Por ejemplo, yo cuando incido en el ahorro, el ahorro es un valor muy conservador. El ahorro no es solo ahorrar. El ahorro requiere de un autodominio personal tremendo. Y eso se logra con valores, se logra con religiones, se logra con éticas, pero es necesario algún tipo de autocontrol. Es decir, no deliberar los instintos, como decía la generación del 68, ¿no? Todos los filósofos tipo Reyes, Marcuse, la gente, ¿no? Sino autocontrol, control de sí mismo. Es decir, quieto, no gastes, espera, guarda para mañana. Eso requiere un autocontrol enorme. Voy a llevar una vida no tan divertida hoy, voy a sacrificarme hoy de joven a estudiar, a trabajar, para tener una vida de futuro. No, lo divertido a su edad es pasarlo bien por ahí. Maldito Carpe Dian, dijo el profesor en su momento. Sí, señor, y lo maldito sea. Porque deteriora el tiempo por completo y no se dan cuenta de eso.